Tenemos resultados de encuestas que se han hecho estos días pasados, tanto con urnas colocadas en todas las facultades como vía internet, donde tenemos una cantidad de casi 300 docentes que han opinado y la opinión mayoritaria de esa parte, que ahora debiera ser referendada por Asamblea, es paros progresivos y escalonados, más la realización de clases públicas e intervenciones en la vía pública. Esas serían las opciones más votadas. ¿Qué otros resultados arrojaron estas encuestas realizadas a docentes? Había varias opciones, están estas que mencionaba, había una, por ejemplo, de no toma de exámenes, a la que menos adhesión tuvo, y además la gente proponía distintas cuestiones, distintas formas de trabajo, proponía, por ejemplo, que se hagan actividades conjuntamente con los centros de estudiantes, actividades que por ahí ya se están haciendo, tales como recorridos por aulas y por espacios de trabajo, tales como cubículos, ir explicando cuáles son las dificultades las que tenemos hacia el interior de los docentes y las presupuestarias en general de la universidad. ¡Gracias!